Hola Hola Hoy vamos a mandar saluditos a mis amigos del colegio Uno son Newell Mansi que les voy a dejar acá abajo su canal Milagros Tachille No, Milagros Alexander Alexander Tachille También a Paula, a Arisa a todos de mi colegio Espero que lo disfruten Primero le voy a mandar Newell Mansi que es un chico que me hace videos que es mi amigo del colegio y... también a Milagros Tachille y a... nadie más son los únicos que tienen o sea son los únicos que tienen videos en Youtube abajo les voy a dejar sus canales y... ok chau chau espero que les haya gustado el video pongan like y sigan a mis amigos chau como estan chau mi tablet eeeh tablet 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 les digo es... es... archoso para que la vayan a comprar en México me parece que en Argentina Buenos Aires también está Japón obvio Japón tiene más plata que muerta alegrana muerta alegrana y millonaria pero Japón pues... tiene un montón de tecnologías ok como casi todos los videos les muestro ya está pongan pausa para leer esto y... sigan a Alina Alina blog y Alina que también les voy a dejar abajo en la descripción en la cajita también voy a dejar el canal de Alina que es una show tour que tiene muchos suscriptores un millón Naruto sigan a Naruto chau tablet